Bienvenidos a EmprendeTV, donde buscamos emprendedores de Latinoamérica. En esta ocasión nos acercamos a ELA, una aceleradora de negocios ubicada en la ciudad de Jalapa, que busca fomentar la creatividad de los jóvenes veracruzanos para emprender nuevas ideas de negocio. Comenzamos. Ella es Tesla. Vive en este edificio de la avenida Murillo Vidal en Jalapa, Veracruz. Se trata de la mascota consentida de todos quienes habitan temporal o permanentemente en ELA, espacio que funciona como una fábrica de ideas. Para conocer más acerca de este proyecto, establecimos contacto con Zeus Portillo, quien, en un recorrido por ELA nos explicó en qué consiste el proyecto. ¿Cómo estás? Mauricio, ¿qué tal? Ah, bien bien, ¿qué tal? Pues bienvenido. Muchas gracias, sí, sí, sí. Pues, para conocer ELA, para conocer las instalaciones, para que me puedas platicar un poco más a fondo qué es lo que hacen aquí. Claro que sí. ¿Vamos? Sí. Las instalaciones cuentan con tres espacios que identifican la etapa o la necesidad de cada emprendimiento. Imagina, Innova e Incuba son los tres espacios de desarrollo para aquellos quienes desean hacer realidad sus ideas en este laboratorio. Sin duda, es un portal para el desarrollo creativo con visión de negocio. Y algo que se me hizo muy curioso y muy interesante a la hora que entré al edificio es que, básicamente, sus espacios son para determinadas etapas, ¿no? En las que tú vas desarrollando tu producto. Empezamos, ahora sí que, por la parte básica, ¿no? La parte de hasta abajo. En el piso, que llamamos verde, es en donde se dan toda esta capacitación a empresas pymes. Se les dan cursos muy específicos, un poco más cortitos, de Lean Startup, ¿no? Cómo llevar el marketing, por ejemplo. Cómo poder vender mejor. Cómo detectar quién es realmente su target para poder llevarlos al siguiente nivel. De ahí, subimos al piso naranja. En el piso naranja, ahí están los proyectos de alto impacto. El requisito de esos proyectos, y de hecho es la principal función, digamos que el producto estrella de iLab, es un bootcamp de 16 semanas en donde las personas vienen aquí y generan un proyecto que afecte al menos a 10 millones de personas. Entonces, ese es el requisito, que sea innovador, que afecte a menos de 10 millones de personas, y que sea algo tangible. Los que se graduan, los que se graduan, pasan acá. Llega un emprendedor con una idea, quizá, ¿qué es lo que ustedes buscan o qué criterios buscan en determinado proyecto o quizá el perfil de la persona? ¿Qué es lo que ustedes buscan para decir, vale, va, esta idea, ¿le entramos, no le entramos? Nosotros lo que buscamos es desarrollar el talento, es impulsar todavía más el talento de los chavos. Buscamos personas que sean disruptivas, que sean innovadoras, que estén de alguna u otra forma comprometidas, que tengan algún historial de que no solamente tengan el 10, no nos interesa tanto la calificación, sino que hayan estado en concursos deportivos, que sean de oratoria, que tengan alguna asociación civil. O sea, no solo ven la idea, también ven el perfil, el currículo. De hecho, empezamos por las personas. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes utilizan para buscar el mercado meta de cada proyecto? Ok, nosotros trabajamos con una metodología que se desarrolló basado con el MIT. Ok. En donde va desde la identificación de una problemática. Nosotros nos enfocamos en los Global Goals de la ONU. Son problemas que nos atañen a todos, como seres humanos, falta de agua, falta de alimentos, salud, por mencionar algunos. Son 15. Y lo que hacemos es que identificamos primero la problemática. De ahí pasamos a diseñar una solución. De ahí vemos que la solución sea viable, que sea sobre todo innovadora, que no exista en ninguna otra parte del mundo. Si la solución está muy padre, pero ya existe en otra parte del mundo, se vuelve a hacer toda la metodología desde cero. ¿Quién tiene una agricultura? Aquí mismo, Aldo Alemán es parte del equipo de AELAP. Él es el Guru Media. Es decir, el diseño, la fotografía y los medios son parte de su labor en este espacio donde las ideas son el origen y fin de toda iniciativa. AELAP no solamente es un instituto educativo, no lo somos, es un modo de vida, es una mentalidad. Buscamos que los jóvenes o todas las personas que vienen aquí vean esta cuestión de que no tenemos un sistema de jerarquías, nos hablamos de tú, nos hablamos como personas. Aquí lo que importa son las experiencias, lo que has hecho y lo que quieres hacer y no tanto los títulos o las cosas que has ganado. Buscamos no simplemente que alguien venga y desarrolle un proyecto y que obtenga capital, sino que vaya más allá, que si quiere realizarlo en algún lugar beneficia el contexto, beneficia a las personas, que se dé cuenta de todo lo que conlleva crear un proyecto y de lo mucho que puede beneficiar o impactar. Todo un equipo de profesionales respaldan la labor de AELAP. La intención es potenciar integralmente la concepción de ideas con valor y que a su vez devengan en proyectos que aborden necesidades mal atendidas o totalmente desatendidas. En el edificio existen espacios que generan las condiciones de inspiración y comodidad necesarias para fomentar el interés creativo y la imaginación. AELAP fue una creación de Víctor Moctezuma, quien en su momento tuvo la visión de impulsar el desarrollo económico de la entidad a través de la incubación de ideas de negocio con visión, complementando productos y personas que busquen impactar de manera global. AELAP surge con la convicción de cómo puedes ayudar a que chicos que vienen de universidades públicas y que no tienen familiaridad con los procesos de innovación o de emprendimiento tengan la opción de poder desarrollar tecnología de la cual ellos se van a ser dueños de la propiedad intelectual y legal. Y esta tecnología, a diferencia de lo que comúnmente se entiende que acaban siendo aplicaciones móviles o páginas de internet, buscamos que sea la respuesta a un problema de escala global a través de un objeto. Y ese objeto, per se, tendría conectividad, genera datos y todo en sí es un producto. Y les enseñamos a los chicos cómo desde diseñar la solución, validar la solución, implementar la solución y crear el concepto de negocio atrás de todo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en compañías multinacionales y mi rol fungía tanto por hacer fusiones y adquisiciones como contratar personal, como tomar decisiones acerca de qué personas eran aptas para qué posiciones. Entonces, ahí tuve una primera aproximación de encontrar que había muchas diferencias entre las personas que venían de universidades públicas y universidades privadas. Su rendimiento, sus capacidades, pero sobre todo su visión. Y tuve la oportunidad de estudiar un curso en una universidad en el extranjero, en el Tecnológico de Massachusetts. Y iLab termina siendo mi tesis de un programa en el cual la intención es cómo desarrollas capacidades de innovación en una región que su naturaleza industrial no daba más que para una vocación. Y entonces, la opción es cómo creas una industria a partir de desarrollar empresas de la mano de jóvenes que acaban siendo creativos, irreverentes, rebeldes, pero porque traen ahora una visión diferente de la vida. La alineación en la cual tienen que quedar y en la cual están actualmente los dientes para que nada más el turista tuviera que poner como el huracán justamente ahí, uno por uno, si tiene que hacer todo. Es curioso porque Jalapa acaba siendo una respuesta en... El Estado tiene una población, un joven, muy grande. Se gradúan más de 4.500 personas vinculadas solamente a temas de tecnologías, entre licenciados e ingenieros. Pero no tenemos ninguna industria. El Estado no tiene una vocación industrial más allá de agronegocios, más allá de los temas de energía. Están muy relacionados a ciertas zonas y en ciertas posiciones. Entonces, si hay tanta masa de personas en edades que requieren trabajo y no hay oportunidades de trabajo, todos estos están migrando. Entonces, siendo nosotros veracruzanos, la mayoría de los que empezamos el programa, lo que dijimos es que esta tiene que ser la solución que permita palir el proceso de la migración y generar además una vocación económica para este Estado. Hoy por hoy, iLab es una incubadora de negocios que por su adecuada planeación y proyección ofrece servicios competitivos y representa una opción viable para materializar ideas de aquellos para quienes la imaginación no tiene límite. Llegó la hora de despedir este programa, pero quiero resaltar la importancia de trabajar en equipo, de asesorarte para poder llevar tu idea de negocio a cabo. Mi nombre es Mauricio Mezcua y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.